Esto que vemos acá, que es un peligro, se tendría que ocupar la municipalidad porque puede ocurrir un accidente. Como vemos, los autos vienen rápido. Estamos en la avenida Belgrano. Poder romper el auto nada más que por la desidia de que la empresa que estaba acá dejó esto sin que se limpie. Esto es una vergüenza. Vos pasás con el auto como me pasó, de que no podés frenar porque venís con todos los autos atrás. Y podés romper todo nada más que por la desidia de esta gente. Podés pinchar una rueda. Miren los clavos. Cosugás. Qué raro. Siempre generando peligro. Puede haber un choque. Pueden romper un auto. Miren cómo tienen que pasar los autos. Esto es lo que hacen estas empresas que nadie controla. Esto es una vergüenza de parte del municipio. ¡Suscríbete al auto! Así estamos en Avellaneda Con esta empresa llamada Cozubás Que no es la primera vez Dejan pozos Todos sin hacer las cosas bien Ustedes fíjense Los autos que para esquivar Tienen que pasar O rompes el auto O chocas O vayas a ver uno Que puede ocurrir acá hoy